Bueno, pues a ver, me parece que Fernando y yo estamos más a favor de la maestría de este capo laboro. A mí me gusta, primero, lo que tú has dicho, el ambiente de Viena. Os voy a recomendar una novela que descubrí hace poco, también en Acantilado, porque la verdad es que la colección de Jaume Balcorba es extraordinaria. Está recuperando a muchos escritores centroeuropeos de la época. El mundo de ayer, de Stephen Fry, sale ahí, que yo tengo la primera edición. Fry prácticamente lo ha publicado todo, lo va a publicar todo. Yo tenía ediciones antiguas, como bien decía... De Juventud, la editorial Juventud. De la editorial Juventud, bueno, pero lo que os iba a contar... Amok lo tenía yo. Sí, sí. Pues este novelista que ha publicado Acantilado, es prácticamente eso que tú has contado de la Viena más fascinante y más decadente también. Se llama Jaimito von Döderes. Jaimito von Döderes. Y el libro se llama Los demonios. Lo tengo, me lo manda. Pero es la enciclopedia, José Luis, de la Viena de fin de siglo. La Viena de Stephen Seid, de Karl Krauss... Artur Schnitzer. Todos. Schnitzler. Ese es el libro que nos faltaba von Döderes y ahora lo ha traducido. Lo ha traducido también. La calle de decorado donde arranca la película y donde se baja el carruaje y el mar... Arranca y acaba. Donde arranca y acaba. Parece la casa de Freud en Viena. La calle muy parecida. La que está al frente del Belvedere, ¿te acuerdas? Muy cerquita del Belvedere. La fecha como la farola de gas, el coche de caballos, los adoquines todavía reflejados. Las cosas cotidianas, ¿no? El café maravilloso. El café donde tiene aquí el confidente del café. Pero esas cosas también cotidianas, de estar limpiando las alfombras, ¿no? En ese patio verdaderamente formidable con el columpio. Bueno, la frase ya la imagináis, la que decía antes en la presentación, ¿no? Que es cuando al principio de la película, Bran contesta a uno de sus amigos, el honor es un lujo que solo los caballeros pueden tener, ¿no? Y no se considera un caballero. Claro, pero al final se considera un caballero. Bueno, en la lectura de la carta lo convierte en un caballero. Lo que pasa es que eso es lo que yo le he hecho un poco en cara a la película, que eso es muy interesante, pero que es mucho más, el mensaje es más devastador el de la novela. No ocurre nada en la novela. Él lee la carta y en el fondo, al final, si queréis, buscamos la última frase. Yo la acabo de leer. No ocurre nada, ¿verdad? Mira el jarrón, me parece. Entonces su mirada se posó en el jarrón azul que tenía ante él encima el escritor. Esto les interesa a los telespectadores para que vean la diferencia. Estaba vacío. No habían mandado flores porque estaba muerta. Por primera vez desde hacía años estaba vacío el jarrón el día de su cumpleaños y se asustó. Fue como si de repente se hubiese abierto una puerta invisible y un golpe de aire frío hubiera penetrado desde el más allá en su tranquila habitación. Sintió a la muerte y sintió un amor inmortal. Algo le atravesó el alma y pensó en aquella mujer invisible, etérea y apasionada como el recuerdo de una lejana melodía. En el fondo es algo que dura un instante. Como recuerdo. Pero no la recuerda como la película, que la película hace unos flashbacks en los que se ve que la película no. No, él no acaba de recordarla nunca. Bueno, en la novela no. En la película sí la recuerda sobre todo a la niña mirándole detrás de la puerta de cristal. Que por cierto, las puertas de cristales, las escaleras y los objetos son casi protagonistas o personajes de la película. La producción artística es extraordinaria. Los marcos de las puertas. Pero esto, por ejemplo, esta es una de las películas que mejor servirían para eso que se llamó la política de autores. El cine de autor. Como una novela de Stephen Swayd con un guionista de Hollywood 100% que ha hecho Casablanca, un productor como Hausman. Él pone su sello total en la película. Sí, es verdad. Eso sí que es la política de autor. Y mira que la historia se la inventa Koch, porque en algún modo es distinta. Él es músico, no es escritor, como es en la novela. Ya es el primer giro para llevárselo a su terreno. Y no hay honor en la novela. Pero eso es lo que hace también Visconti en Muerte en Venecia. El protagonista de Muerte en Venecia, Thomas Mann, también es escritor. Era muy de la época. Y aquí lo convierte en Mahler, diríamos. Y cinematográficamente es mucho mejor. Es un trasunto de Mahler. Claro, pero es que cinematográficamente es mucho mejor. Porque un escritor, ¿cómo admiras a un escritor leyéndolo? Pero eso en el cine es muy aburrido. Estoy de acuerdo. No vas a hacer escenas de un personaje mirando la lectura. Pero un cambio es bueno. Que sea músico. No, es cinematográfico. Y pianista. Y pianista también. Romántico. Pero luego fíjate que el tipo se va abandonando. Lo que pasa es que de todas maneras yo creo, y en eso estoy de acuerdo con Luis Alberto, que cambia sustancialmente la novela. Cambia sustancialmente. A mí la película me parece muy bien. Y todo lo que estáis diciendo lo comparto completamente. O sea, las imágenes son espléndidas y todo. Pero hay un hecho fundamental en la novela. La niña tiene 13 años. Y Jean Fontaine en ningún momento tiene 13 años. Está un poco forzado. Su imagen, su imagen no tiene 13 años. No, pero podrían haber hecho dos actrices, José. No era de la época. Segundo, 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 segundo. Yo creo que la adaptación es una adaptación norteamericana para el público norteamericano. La novela es profundamente sexual. Profundamente sexual. Hay varios encuentros sexuales que, por ejemplo, en la película solo hay un encuentro sexual. En la novela hay tres encuentros sexuales. La primera vez y después otro encuentro sexual la segunda vez que aquí no ocurre. El ambiente de la Viena de fin de siglo, el ambiente de estos escritores, el ambiente que va a venir después con todo el expresionismo alemán, es un ambiente efectivamente de un mundo muy duro, de un mundo muy vanguardista, pero decirlo de una manera mala. Pensemos en el ángel azul, por ejemplo. Por ejemplo, el ángel azul es un mundo sórdido también y ellos son muy duros escribiendo. Toda la literatura de fin de siglo, acuérdate que Carl Krauss dice en un momento dado, aquí la única condición para seguir viviendo en Viena es la condición de suicida. Es decir, que son todos muy pesimistas en cuanto a la condición humana. No, 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 pero es que verás, verás. En la novela, yo creo que la novela, no sé lo que opinaréis vosotros, ha bebido mucho de la dama de las camellias, muchísimo, porque ella es cortesana, no es como en la película. En la película la casa. Es modelo. Pero vamos a ver, no, pero en la novela ella se vende. Es prostituta cortesana. Es cortesana, sí, la novela no es cortesana. Y de gente con dinero. Eso, ¿cómo se llama en Japón? Pues eso, geisha. Geisha. Efectivamente, es una especie de geisha occidental. Geisha occidental. Bueno, verás una cosa que yo estoy, que quiero deciros, que supera absolutamente a la novela de Stephen Swine, de arriba abajo. Y es cuando el director de esta película dice, yo quiero hacer un homenaje a mi Viena, Nevada, al Prate, a la Noria, y sobre todo voy a hacer ese espectáculo donde los llevo a un vagón de tren y los voy a hacer viajar a Venecia. Perdona, discúlpame. Con aquel señor sentado en una bicicleta móvil, en una bicicleta móvil, y ese señor va a citar pita. Y ahí hay un encuentro sexual, porque él vuelve y le dice a ella, te dio usted más dinero en ese lugar, se supone. Y eso está en la novela también. Y hay sexualidad en la película, pero está mitigada por cierta moralina típica de la sociedad americana. Ese es un momento de homenaje, además, al cine también, a todo. Pero es esa escena y eso está... Lo vamos a elegir todos. No, 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 yo tengo más. Pero me refiero a cómo puedes transformar una novela realmente y darle tu propio sello, tu propio trate. Porque la novela tampoco está. Es que la novela no se puede llevar a cine tal cual. Las escenas de la ópera con la flauta mágica no están. No, para nada. Eso es deslumbrante. El plano donde va a empezar el segundo acto de la flauta mágica y la gente paseando por el hall, con esa cámara grúa y traveling como las movía, con una elegancia. Eso es para ver. A él le copia mucho Premier y Hitchcock, ¿eh? Después de cómo rueda este señor. Cuando encuentra, le ve a él en un palco. Pero os digo una cosa. En la novela, ese encuentro en la ópera, evidentemente no se habla de la flauta mágica ni nada, deviene luego encuentro sexual. ¿Sabes lo que te digo? Aquí no. Aquí no. Aquí es la ruptura. Y sigue sin reconocerlo. El tipo se acuesta con ella y no sabe quién es. Las preguntas de Juan Miguel no las hemos contestado. Ahora, vamos allá. Tenemos que ir a ella. Pero antes de que conteste, que yo quiero entrar en ese tema seriamente. Yo creo que donde se ve que es un grandísimo director, yo creo que donde se ve que está haciendo una película de autor, es en los planos aparentemente inútiles, que los hace enormemente complicados. Es decir, cuando ella llega a la casa, no es una chica que viene del plano general, es una chica que baja de un tranvía. O sea, monta un tranvía, una calle lateral, no sé qué, para que ella salte del tranvía. Exactamente. Es decir, ahí es a donde se nota que ha cuidado plano a plano y ha hecho todo por sí. La chica viene del colegio. Claro, claro. Pero fíjate que se empieza a enamorar, tú has dicho lo de Viena, que es tan importante, se empieza a enamorarte de esos muebles que caracterizan una casa burguesa, con gusto, con refinamiento, de fin, tipo, de silo, y ella ve aquello y dice, qué maravilla. Los espejos. Pero, ¿y por qué entonces ella es vecina, si no deben tener un duro la madre y ella? Porque la madre está esperando casarse con un rico y que ha puesto un pisito para ver si pide a alguien. Pues debe ser eso, pero a mí eso me choca también. Pero, Gustavo, recordar, y eso lo hemos vivido nosotros en Madrid, que dentro de un mismo edificio había casas muy diferentes. Hay casas muy diferentes, casas de gente más económicamente débil y más... ¿Cómo se llamaban los de abajo? El principal. Arriba era lo más... Ahora que es lo más caro, era lo más barato. Era lo más barato. Eran las guardillas. El principal, que no era el primero, era el siguiente. El que estaba prácticamente una especie de... Bueno, pero y... Primero y principal. Y el exterior y el interior, ¿no? Las casas de interior. Sobre todo en Barcelona eso está muy bien. Las más baratas. O sea, que eso puede ser en la casa también. Puede ser, puede ser. En ese edificio, pues está la gran casa, que es la que... Bueno, contésame, contésame. ¿Las son las grandes sufridoras en el amor? Como esta película dice que son las grandes sufridoras. Los hombres son unos vampiros. Yo creo que no, que al revés. Somos nosotros los grandes sufridores. Los chicos sufren mucho en las películas. Bueno, pero en esta película no. Está en absoluto. No, pero en un guión de Coch, por ejemplo, que ha citado José Luis, en Casablanca el chico sufre muchísimo porque se queda sin la chica y además es la chica de su vida. No, aquí lo que ha señalado... Por eso creo que tiene razón Luis Alberto cuando ha utilizado la palabra banalizar. No quiero decirlo peyorativamente. Os lo juro porque yo... Yo no lo digo peyorativamente tampoco. No, 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 lo que voy a decir ahora, porque yo admiro enormemente a la persona que voy a mencionar, pero lo ha puesto a nivel de Corín Tellado. Ni lo ha puesto a nivel de Concha Linares Pecerra. No, hombre, no. Sí, está a ese nivel. Ella sufre muchísimo, ella sufre muchísimo. Sigues estando joven porque tus ganas de provocar son inmensas. No, pero a mí no me parece... Yo estoy de acuerdo con él, pero es que a mí me parece que el mundo de Corín Tellado es extraordinario, muy vivo. Eso está muy bien contestado también. Yo creo que hay banalización evidente. Reflejo de una época. Los años 40 en España. He advertido que no lo decía. Hay que leer a Corín Tellado, a Carlos de Santander, a toda esa gente que escribía los libros de Pueyo. A Pérez y Pérez. Claro. Hay una intensidad. Y es verdad que tiene mucho que ver con él. Que tiene muchísimo que ver. Pero es que ese es el romanticismo, digamos, cotidiano. Eso es lo que hacía soltar las lágrimas. Y a mí me parece que en ese aspecto, Ofuls es muy terrenal. Folletín. Sus películas tienen mucho que ver el amor. Pero, por ejemplo, La Ronda es cínica. La Ronda dice el amor mientras no está consumido. Y luego lo malo que cuando se consume la cama se queda consumado, se queda consumido. Pero esa especie de que empieza con Simón Señoret y Gerard Filipe y al final acaba igual. Es muy difícil. Los personajes no son, con perdón, pero los personajes no son tan planos. Y pondré dos ejemplos en este caso. Aquí hay una cosa durísima en la película, durísima, de cómo el amor o la obsesión, como bien decía aquí el compañero de Cuenca, cómo el amor o la obsesión del amor puede llevar a víctimas inocentes, o sea, arrastrar a víctimas inocentes. Es el caso del hijo. Es el caso del hijo y del marido en esta ocasión. Pero sobre todo del niño, porque ella arrastra al niño. El niño vive en una casa maravillosa, va a poder tener una educación extraordinaria, va a estar cuidadísimo y ella la obsesión del amor le saca al niño. Se lo lleva a un internado y precisamente por eso contrae lo que llaman tifus, que es lo que iba a decir yo en la primera intervención. Que es la famosa gripe española. La gripe española se desata en 1918. De 18 al 22 hay casos. Y entonces ahí mueren, lo tengo apuntado, gente importantísima, por ejemplo... Pero esto en 1900, ¿eh? No, pero es que la novela, estoy hablando, es la gripe española. En la novela, él ubica la primera parte de todo esto en 1909-10 y la segunda parte, cuando ya ella es mayor, cuando tiene 13 años estamos en 1908-1909. Y cuando tiene 20 y tantos, porque no tiene más tampoco, es que va a morir con 28 o 29 años. Ella estamos en 1920-21 y muere de la gripe española que murieron Apollinaire, Max Weber, Rostán, el autor, por ejemplo, de la famosa obra Cirano, o Egon Schiele, el gran pintor expresionista. Quiero decir que es que se llevó esa gripe española a muchísimas, miles de, cientos de miles de gentes. Y entre ellas al niño este, que lo del tifus queda un poco raro. Bueno, ¿sabes por qué? Porque la escena te cuenta el tonto de la estación que se equivoca en el vagón. Lo mete en un vagón infectado. Lo mete en un vagón infectado. Y entonces ahí es el niño cuando te da ese pequeño detalle para que lo entiendas. Pero la clave es por qué ella, ese amor, que efectivamente es más que una obsesión, es una posesión. Porque además hay otra cuestión, que no hemos entrado. Pero esto de que una decida enamorarse de un tío y el tío tenga que enamorarse de ella es muy complicado. Pues eso pasa... Es decir, yo voy a querer a fulanito. Y dice, ya, pero es que fulanito no le quiere a usted. Eso pasa mucho con la gente mediática, por ejemplo. Todo el mundo sabe que los locutores, las locutoras de televisión, pues siempre tienen moscones alrededor de gente que se obsesiona y de repente le manda cartas. Eso no lo pueden decir nuestros compañeros y compañeras de la tele.